mi idea es terminar esta duel y ya seguramente no hacer más vídeos me refiero entre las conques y demás bueno si nada es que estoy calculando ahora y por voy a tener que hacer otra serie ya veré cuál hago seguramente como he hecho de menos el saludito para los mejores momentos del subatón qué putada de bueno porque yo eso no voy a hacer evidentemente me consume demasiado tiempo y no me da así que lo que hay y cuando me vaya de vacaciones en diciembre navidad seguramente no toque el ordenador el ordenador no lo lleva evidentemente y no toque ni portátil ni voy a estar technology free así que el móvil lo tendré evidentemente pero no me voy a poner a editar voy a tener que tener ya cosas preparadas y demás por lo menos hasta el 31 de diciembre ya veremos a ver qué tal en fin que me enrollado partida con kumbach pixie man ya lo habéis visto antes contra un farnir vamos a perder por desgracia aradujo dijo que yo vamos a hacerle aquí una faltita de roja vale en vez de que el tío este meta que yo yo no ponga la mano en el fuego de que hubiese metido pero de que no hubiese metido perdón pero hombre barcola digamos que es de esos nuevos jugadores nuevos potentes habilidosos entre comillas que no me gustan un pelo pero la verdad que quiere que te diga pero bueno vamos a poner que si lo marcaba seguía yendo un gol por encima y estabas en casa qué coño haces pues nada ha tomado por culo el balón de oro de la min pero bueno es lo que hay no sé si lo mato vale bien digo no sé cuándo tiene el 1 ni nada a ver si cuela y bueno a ver el matchup la verdad es que no sé hasta qué punto puedo ganar por snowball porque ya tenemos claro que farnir está op lo que pasa que comba hostia no sé si me da el daño vale sí donde ha tirado este cabrón el 1 tío media hora yuqueando para ver si me lo tiraba o no y no lo ha tirado tío en fin no está mal le hemos creado buena presión a iva que vamos para pillar ya el bancro y demás que dice aventurero yo se lo daba a rodri de 1 si yo creo que también se lo daría a rodri la verdad lástima que el city quedase eliminado en cuarto de champion porque parece ser que ahora solo importa la champion para el balón de oro pero bueno que una pena ¿no? porque lo va a ganar vinicius 100% a ver si me salta bueno y hombre no lo quiero que lo gane rodri para que no lo gane vinicius a mi que lo gane un jugador del madrid no me importa pero es que vinicius es muy imbécil en plan no le darían ningún premio extradeportivo jamás a vinicius ni premio individual ni pollas que se haga su documental ahí tranquilo y ya está es un jugador que me cae muy gordo a mi y hasta los que son del madrid diría no me gusta ni nada tenerlo en mi equipo y que gane el balón de oro es que va a ser malo para el deporte yo creo sinceramente pero bueno en plan es un buen jugador evidentemente y ha sido muy importante en la champion no tanto en la liga porque ha sido bellingham pero en la champion del madrid es importante así que igualito que en brasil para la copa américa pero bueno es lo que hay el balón de oro o lo gana messi o lo gana un jugador del madrid así que nos conformaremos este año a ver si lo gana ya la miña madre el año que viene porque este año 100% vamos a ganar títulos con el barça espero pongo la mano en el fuego y y a ver que tal tío vámonos vamos a pillar el genji al 2 y me acabo de dar cuenta de que si en algún momento me muero me muero porque este tío me funde la pasiva también es como un jormun pero mejorado así que y ahora todavía el match lo veo pero bueno a ver que tal que dice dark vendría jarabujo y de dejon no a ver si dejon no quiere renovar si que se vaya a tomar por culo ningún jugador que que esté jugando en el barça que no quiera seguir jugando en el barça pues toma por culo bueno no sé que tiene el ferran que por mucho que quiera jugar en el barça picha pues no te da tío que que te diga pero pero eso yo no vendería y mira que ahora mismo tenemos muy buenos jugadores en el centro del campo y la defensa pero por eso mismo lo querrán vender ¿no? ahora mismo pero se nos olvida que Araujo es el mejor central del mundo por mucha champion que le haya quitado al barça que bueno a lo mejor perdíamos después contra el Dortmund pero tú sabes evitable error evitable pero bueno yo sigo confiando en Araujo y en De Jong también evidentemente lo que pasa es que me toca los cojones que no esté renovando ya pero bueno el tema de los agentes y el mundo futbolístico dejémosle ahí tengo una pregunta vale sí no sabía si si lo despertaba con el con el cacharro este en fin solo importa la champion el mundial en su año hombre yo supongo que lo dices por Messi que no hizo una buena temporada en el PSG no hizo una buena temporada en el PSG para ser Messi pero ganó dos títulos y además hizo números buenos no me sé los números exactamente pero eh hizo números buenos para un jugador bueno lo que pasa es que como es Messi pues la rutina de los extraordinarios lo de siempre y además hizo una de las mejores actuaciones del mundial oh penaltis penaltis sí lo que tú digas picha quita los penaltis y mira mira el fútbol con los ojos te lo recomiendo la verdad dicho eso a mí no me parece que el balón de oro de Messi fuese robado sí que es cierto que habiendo Haaland hecho la pedazo de temporada que hizo pero picha el año mundial es el año mundial si tienes Noruega te jodes te refiero que te digas por lo menos clasificate que te eliminen en fase grupo ya otra historia pero eso le va a perjudicar y le ha perjudicado siempre a a los jugadores que han hecho una buena temporada pero el mundial no no han brillado es el mundial tío que te diga tío es el mundial lo que te yo sinceramente no sé cómo voy a ganar esto supongo que voy a tener que matarlo bien a ver de momento no estamos mal en mitad de la torre y tal tirada aquí puedo pokear incluso matar no sé no estoy seguro voy a ultear ya vale vale bien digo este cabrón capaz me se destransforma justo en el momento donde se tiene que destransformar y me jode la ulti pero bueno he volteado cuando pensaba que no se iba a destransformar así que bien tiramos aquí la torre buena play me voy a tener que hacer un poly for sure de hecho creo que me lo voy a hacer ya y luego me voy a ir a por el fire relativamente pronto en cuanto tenga la ulti pille este rey y demás me voy a por el te imaginas que le voy a ganar el balon de oro el próximo año me encantaría la verdad pido perdón públicamente porque yo el año pasado quería levantar aquí fuera yo se lo mandaba con un lacito ya al al naser o al al bacete o sea no sé qué equipos hay en arabia y no me lo voy a aprender y me sube a tres cojones pero lo quería afuera que te diga pero con flick dije hombre el mejor Lewandowski estuvo con flick a ver qué tal y de momento nivel balón de oro tiene está metiendo goles prácticamente en todos los partidos y la verdad que Lewandowski me la está poniendo contenta me la está poniendo contenta la verdad no te lo voy a negar una pena que contra el Madrid no hubiese metido el hat-trick hubiese metido esto un póker pero bueno la más importante la metió que era la primera y el colazo de cabeza que también me gustó mucho así que cero quejas vamos a ver si podemos hacer el fire aquí no sé si me va a dar tiempo estoy dudando la verdad porque si el tío viene le tengo que si el tío salta y no salta justo en el sitio no le puedo ultear vale es un normal es un normal si el tío hubiese saltado un poquillo más para atrás no me hubiese dado el rango para hacerle el daño y ultear para hacerle daño al fire y ultearle a él y le daba tiempo a tirarse bits si me salta voy a blinquear fuera para que venga más la wave de hecho me voy a meter aquí para que entre la wave bien bien jugado bien a ver está costando porque además he perdido justo el red pero bueno a ver si me curo bien aquí voy a tirar la shard para pillarme el que yo cuanto dura la ulti gracias voy a apartarlo un poquillo para gilearme y tal ahora si que no me mata de hecho bueno me columpia con el daño no te lo voy a negar que pasa ahí Lu a mi Messi voy a ganar todos los balones de oro si para mi también es que el balón de oro ha pasado de ser el mejor jugador a el que o sea el mejor jugador del mundo al que más títulos gane que me parece bien porque normalmente el que gana todos los títulos es el mejor pero porque Messi solo tiene 8 balones de oro en fin es lo de siempre luego habrá otra gente que dirá que solo tiene que tener 3 2 esa gente está no ver fútbol con los ojos es lo que hay pero bueno que me ha dado ya no está en el Barça así que tampoco me importa tanto antes si me importaba más sobre todo el colegio y a ver si ahora la min hace por lo menos con que haga el 25% la carrera de Messi me conformo pero bueno viendo el nivel que tiene esperemos que haga mínimo la mitad bicha yo muchas gracias mi loco por esas 5 sub de regalo dame un consejo bro tengo menos 6 menos 66 de MR te pone menos 66 de MR eso se puede tener siempre he jugado con counter a ver no tengo malos matchups siempre pero yo diría que un 60% de la partida sí que tengo un mal matchup lo que pasa es que lo arreglo muy bien que pasa con el 1 lo arreglo muy bien como por ejemplo este game yo estoy 100% seguro que si juego con un kumba este tío va a ultear aquí for sure vale voy a ultearle ya ahora uff no sabía si me daba el daño pero el root ahí ha servido bien voy a marear un poco el titán aquí para que entren todos los minions y a ver si me da tiempo ahora a finiciar no estoy seguro voy a apartarme un poquillo para recuperar cooldowns vale bien me ha tirado bien el genjis y finiciamos otro game chungueta la verdad un game complicadete pero lo he solucionado muy bien y mira que no estaba ni al 100% atento mira mira el Farnir como se revuelve que parece una tortuga que coño no me ha pillado en mi vida en fin partida sexy con kumba la verdad bien solucionado la peleta y pasamos al siguiente que es que 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 Gracias.